Sigo vivo. Sigo maldita mente vivo todavía. ¿Por qué hace tanto calor? ¿En serio? Todavía ni es época de hacer calor. Faltan dos putos meses. ¡No jodan! Y la señora que sigue con su pinche música. Bueno, este es un pequeño video en el cual explico por qué casi no hago videos o por qué ya casi no he hecho videos. Aunque de normal las hacía por la noche, pero yo quería hacerlos por el día. Y este es un pequeño video donde les digo por qué no hago videos por el día. Aunque yo tenga ya un poquito más de calidad, tenga un escenario limpio, tenga edición, tenga todo incluso dentro de un par de semanas un micrófono nuevo. Y la respuesta son muchas. Últimamente mis vecinos han estado escuchando música por el día, por la tarde, día, incluso por la noche. Y no dejan, y no dejan grabar un fucking video. ¿Está bien de seguro? Sí, lo hago por la noche, está bien. Tengo iluminación, pero también por la noche se pasan y toman y están dándole, y dándole, y dándole, y dándole, y dándole, y dándole. Ok. Por el día no puedo porque también por el día están escuchando música. Y dejando de lado el hecho de que mis vecinos estén escuchando música, pues también hace un maldito calor del carajo. Y cosa que es mal porque se me calienta mi cámara, se calienta mi equipo, me caliento yo, se por... Se me calienta todo, incluso yo que me pongo a sudar como un puto cerdo, ¿vale? Entonces, las... Mi vecino con la música. Las condiciones son muy, pero que muy jodidas. Las condiciones para hacer un video. Incluso tengo mi maldito abanico aquí dando y quiero que se va a escuchar. Pero aún así las condiciones para hacer un video de día son muy, pero que muy malas. A pesar de que tengo, pues, un escenario, pues, bien, un escenario blanco como yo quería. Un escenario, pues, ameno, que no tuviera nada porque yo no tenía un escenario con postres y no me gustaba. Yo tengo un escenario más liso, por así decirlo, y donde yo puedo hacer mis videos bien. Pero, ¿qué pasa? Que por el calor o por mis vecinos no puedo hacer mis videos y no puedo hacer lo que quiero. Voy a intentar hacer los videos cuando yo tenga el chance de hacerlo. Porque cuando da la ocasión de que tengo tiempo libre para hacer mi hobby, que son los videos. Pues, pasa lo de la música, pasa lo del calor, pasa en la noche que están dando por culo todavía con la música y no dejan hacer un maldito video. ¿Vale? Espero que a mi vecina se le pase ya el puto mal de amor y mamada y media que tiene con el amor. Y ya me dejen pasarme a hacer mis videos, ¿vale? Así que, bueno, esta es una de las cosas por la cual yo no hago video o yo no subo video ya muy seguido. Cuando tenga tiempo o cuando esté en condiciones para hacer un video, voy a agarrar ese tiempo y me voy a poner a hacer los videos para mi canal. ¿Vale? Así que, espero que les haya gustado este corto video, este resumen de por qué no hago videos ya muy seguido. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video si es que se puede. Hasta pronto. Adiós.